Producciones Rebelde presenta Los jinetes Hidalgos Imparables Además, tres super retos Con una super ganadería apostando el todo por el todo Llevándose la paga de todos El mejor jinete Rancho Coralillo Manda tres de sus mejores máquinas de reparo Para la palomilla de la Jusco En lo musical Panteras de Nuevo León Bava 24-40 Y Juniors Norteño Banda Preventa adultos 130 Niños 70 Taquilla un poco más Lo recaudado será a beneficio del barrio de Guadalupe Venta de boletos Gente a la bartería Siete Leguas Iglesia de San Lorenzo Tezonco Tienda El Triunfo en Zapotitlán Y Carros de Sonido Lunes 25 de Diciembre Sensacional Jaripeo 5 Estrellas En el Deportivo San Lorenzo Tezonco ¡No puedes perdértelo!